En un estadio Joaquín Muñoz García Lleno, Deporte Santa Cruz dejó escapar la posibilidad de afianzar su liderato en la liguilla de ascenso a la primera B al igualar a un gol con San Antonio Unido. En un partido muy parejo en el que ambos elencos tuvieron claras ocasiones de abrir la cuenta y con una alta fricción, el primer tiempo se selló con una igualdad sin goles. En el complemento la intensidad de juego se mantuvo desde el inicio. Así llegó el minuto 70 y esta clara falta dentro del área del portero Rodrigo Payaqueo sobre César González fue cobrada por el árbitro Benjamín Sarabia quien además expulsó al golero visitante. Desde los 12 pasos, Francisco Lara, el exclusivo goleador del cuadro unilista, marcó el desequilibrio desatando la fiesta en el estadio santacruzano. Sin embargo, San Antonio tenía algo más que decir. Fue así como en el último minuto de tiempo reglamentario del partido, Gustavo Arancibia arremetió con arquero y defensores dentro del pórtico local, marcando la igualdad para el elenco lila del puerto. No supimos manejar un resultado a nuestro favor. Era un partido muy duro, muy trabado, muy importante. En una pelota no hacen un gol, de pelota parada y perdimos la oportunidad de habernos alejado tres puntitos más. Así es fútbol. No estamos dolidos. Creo que era un partido que teníamos dominado. Ya estaba cerrado, pero hubo una desconcentración y nos empataron. Nos dolió bastante. Lo sentimos como una derrota. Pero ya está. Hay que seguir trabajando. Todavía estamos ahí. Y ahora hay que trabajar para enfrentar a Naval, que también es un rival difícil. Así que vamos a ir con todo ya y bien organizado. El empate de Santa Cruz con San Antonio sumado a las victorias de La Pintana sobre Trasandino y de Valdivia sobre Naval. Y teniendo en cuenta el descuento de puntos que sufrirá San Antonio, dejó la tabla encabezada por Deportes La Pintana un punto sobre Deportes Santa Cruz. Más abajo está San Antonio y Valdivia con 51 unidades, Naval con 47 y Trasandino con 45 puntos. La próxima fecha que se jugará este fin de semana tendrá los duelos entre Trasandino con Valdivia en los Andes, San Antonio y La Pintana en la quinta región y Naval ante Deportes Santa Cruz el domingo en Talcahuano.